...y al terminar, cada por nada, en una estrella poder descansar. Por favor, Guillermo, por favor vamos a mi departamento, te lo suplico. Es que me incomoda que la gente me vea así, en este estado. No quiero ir a tu departamento, ¿no lo entiendes? Necesito hablar contigo, Guillermo. No quiero hablar contigo, todo está dicho ya. No, por favor, no me digas eso, Guillermo. Yo te amo, te necesito, ¿qué no me entiendes? Dime, por favor, por favor, dime en qué fallé, Guillermo. Dime en qué fallé, yo lo soluciono. Magdalena, tú no fallaste nada, simplemente las cosas no se dieron y eso es todo. Por favor, Guillermo, por favor, vamos a mi departamento. Me avergüenza que la gente me vea llorando enfrente de ti, por favor, Guillermo. Vamos a mi departamento, esta será la última vez, te lo prometo. Te lo prometo, Guillermo. Y bueno, pues eso es todo. Lo que pasa es que cuando veo a hombres violentos me recuerdan a mi padrastro. Nada más por eso. Sí, tengo un marido muy violento. Pero siento que me estás ocultando algo. No, Rosaura, no hay nada más que yo te pueda decir. De hecho, no sé por qué te estoy diciendo todo esto. Pero yo ya no sé en quién puedo confiar y en quién no. Cuídate de Magdalena. Ella no es un enemigo pequeño. Y es capaz de cualquier cosa. Hasta lo imaginable. Me urge que nos vayamos a Zacatecas, te va a encantar. Será como unas vacaciones. Ahí podremos pasear, tiene muchos museos y unas lindas calles. Me urge que estén más lejos de aquí. Me urge que llegue el día de nuestra boda. ¿Por qué no llegaste a comer? ¿Eh? Me dijiste que lo del polon te iba a tomar nada más la mañana. Y a las ocho de la noche ni siquiera comiste. Bueno, pero podemos ir a cenar. ¿En qué restaurante quieres cenar? Pues no sé, yo no sé nada de restaurantes. ¿Por qué te quitaste la vendoleta, eh? Es que estuve mucho tiempo en el sol, sudé mucho y... Y me di un baño en el club de polo. ¡Mamá! ¡Mamá, ven por mí! Quiero estar con ustedes. Ahorita regreso. Sí. ¡Voy, princesa! Soy un estúpido, Isabel. Estoy exponiendo mi felicidad. Ayúdame. Ayúdame, no sé por qué volví a caer. Yo adoro a Ana. ¿Qué demonios me pasó? Ay, Isabel, ayúdame a controlarme. Ayúdame. Lo conseguí, Andrea. Lo conseguí, ¿te das cuenta? Tú ve a Guillermo conmigo. Poder de persuasión, querida. Ah, bueno, también una que otra lagrimita, por supuesto. Conozco el lado flaco de Guillermo. Ay, Andrea, que me dé tiempo. Que la estúpida de Ana Hernández me dé tiempo. Dentro de unas horas nos vamos a Zacatecas. Estoy asustada. Bueno, ¿cuándo no? Ayer fue el segundo partido de polo. Ya no sé si de verdad fue un descanso para Guillermo el no jugar. Creo que Guillermo no descansa ni cuando duerme. Tal vez habría sido mejor que jugara. El equipo perdió y él estaba furioso. Lo adoro cuando está furioso. Es divertido. Bueno, siempre y cuando no esté furioso conmigo. Aunque, claro, a veces tiene una que rezar a todos los santos para que no se presente una pelea entre Guillermo y el mundo que nos rodea. En fin, el día de ayer estuvo surtidito. No sé para qué me habló tantas veces la odiosa de Magdalena. Pero qué bueno que no me encontró. Yo podría asegurar que Magdalena y Guillermo se volvieron a ver. En fin, esa es una verdad que no me conviene averiguar. Cumpleaños. Cumples 29. ¿Sabías que eres más joven que yo? Bueno, pues yo también soy más joven que millones de personas que son más viejas que yo. Oye, no me digas vieja, ¿eh? ¿A qué hora? Pero ni siquiera estoy seguro que esa es mi verdadera edad. A ver, dime, ¿cómo estar seguro cuando nací? Gracias. Bueno, pues creo que voy a tener que aprender a jugar billar. Pues, ya tienes al mejor maestro del mundo. ¡Ay, sí! ¿Te lo conseguí, en serio? ¡Ay, qué bien! ¿Sabes dónde está? ¡No! Aquí lo tienes. ¡No, aquí, Merito! ¡Ay, güera! Ya es tiempo de que sepa cómo se usa esta mesa. Lección número uno. Las mesas de billar sirven para algo más que para jugar billar. Es que no puedo recordar más. Llevo años tratando de olvidar el miedo de aquella noche. Ya, ya. Trata de recordar, Matías. Nos llegó información importantísima sobre Rodolfo el Gato Sánchez. Trata de recordar, caramba. Yo estoy hasta el gorro. ¿Qué información es esa? ¿Por qué me preguntas si alguien más salió de la cabaña antes de la explosión? Lugares, bienvenido. Gracias. Nuestra niña estaba llorando mucho. Sí, tenía que hacer su labor de convencimiento. La debimos haber traído con nosotros. Me está resultando una mamá muy consentidora, ¿eh? Mi niña bonita. Por fin vamos a tener tiempo para nosotros. No, señorita Magdalena, el señor y la señora salieron de viaje. Bueno, ¿y a qué falta para que sea la señora de esta casa? No, no dejaron dicha dónde viajaban. Pero creo que es un secreto. Me colgó. Pero eso es exactamente lo que tienen que contestar a la señorita Redón, ¿entendieron? Sí, don Sebastián. Capaz que si la tal Magdalena se entera en dónde está, pues les cae ahí. Segurito que les cae ahí. Rodolfo y yo... Estuvimos toda la tarde espiando quién entraba y quién salía de la cabaña. La gente estaba armada. Yo tenía retear tu miedo. Rodolfo estaba tan tranquilo. Como siempre. Coqueteándole a la huesuda. ¿Y qué pasó? Yo se lo dije mil veces. Rodolfo... Se fue con los mafiosos a la cabaña. Luego... Sonaron descargas de metralleta. Y el capo salió solito. Sin chofer y se largó. Dos segundos después explotó la cabaña.